Buenas noches, profesor José Ramiro Nieto. Bueno, saludos especiales de bienvenida para todos. Damos inicio al sexto encuentro de investigación contable del programa de contaduría pública de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Para abrir nuestro evento iniciaríamos con el saludo de nuestro señor decano, el ingeniero Oscar Iván Varela. Señor decano, buena noche. Adelante. Bienvenidos al sexto encuentro de investigación contable de la Facultad de Estudios a Distancia, en donde podrán encontrar información de interés y podrán interactuar con nuevo conocimiento en el mundo de la contabilidad. Bienvenidos. También hoy nos acompañan todos los profesores del programa de contaduría pública, así como los profesores de los demás programas de la Facultad, egresados, estudiantes y demás invitados. Sean una vez más todos bienvenidos. Sí, profesor Nieto, ahora en esta parte de la agenda tenemos el importantísimo saludo de nuestro director de programa, el profesor Jaime Hernán Herrera. Profesor Jaime, buenas noches. Adelante. Respetada comunidad neogranadina, componente en nuestros estudiantes, en nuestros egresados, en nuestros docentes, en todo el cuerpo logístico, en nuestras áreas de la Facultad de Estudios a Distancia, de Canatura, Programa Académico de Contaduría Pública y demás programas. Muy bienvenidos a este magno evento que se denomina Sexto Encuentro de Investigación Contable. Es tradicional que este evento se ha vuelto típico por estas épocas de octubre, en el cual reconocemos unos temas muy importantes, el avance, la vigencia de la investigación, sobre todo disciplinar, de nuestra área y de áreas comunes. Me parece importantísimo en este saludo de bienvenida destacar que tenemos la presencia de un gran conferencista y que a su vez siempre y por tradición tenemos claro la evaluación, el estudio, la propuesta de ponencias. Muy especialmente tres ponencias que se componen en total con nueve estudiantes. Son tres estudiantes por grupo para un total de tres ponencias. Más adelante se hablará un poco de este aspecto logístico, de un poco la metodología y los resultados, pero me fascina destacar este trabajo de los estudiantes. Es muy importante, son unas ideas con un criterio muy amplio. Uno, por ejemplo, el impacto de la responsabilidad social empresarial en salud, contabilidad medioambiental para las empresas, sobre todo medioambiental financiero, reportes de sostenibilidad, beneficios y retos a nivel empresarial. Felicitaciones a los estudiantes por su participación. Nuestro conferencista, el doctor Hernán Alejandro Alonso, nos va a traer un tema interesantísimo, el interés público y la profesión contable en Colombia, desde la óptica de un análisis del modelo de aseguramiento. La hoja de vida es muy extensa de nuestro investigador, de nuestro doctor Hernán. Y simplemente hago una bienvenida y un resumen muy corto. Él es contador público de la Universidad Autónoma, especialista en Derecho Tributario, de la Universidad Externado, especialista en Revisoría Fiscal, de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Contabilidad Internacional y Finanza, de la Universidad del Rey Juan Carlos III de España, magíster en la Universidad de San Buenaventura en Ciencias de la Educación, magíster en Contabilidad de la Universidad de la Gran Colombia, socio gerente de la firma OconService Limitada, profesor investigador en pregrado y posgrado generalmente. Muy bienvenidos todos. Espero disfruten del evento. Espero que para ustedes sea algo muy enriquecedor, desde la apuesta y la logística. Mucho agradecimiento a mis profesores que desarrollan la logística. Todo el equipo de contabilidad está en pos de el éxito de este tipo de iniciativas y eventos. Muchas gracias, profesor Jaime. Excelentes palabras. Y ahora, profesor Nieto, sobre el evento. Ah, bueno. Muchas gracias, profesor Luis. Recordemos que el objetivo de este evento es continuar cada año promoviendo para divulgar los avances en estudios de investigación contable y formativa de nuestro programa, acompañándolo así, acompañando así, perdón, la cooperación y trabajo entre universidades, estudiantes, docentes, egresados, con el fin de fortalecer las redes de investigación en los programas de contadoría pública, a distancia y presencial de nuestros programas. De igual forma, profesor Miento, pues hay que agradecer el apoyo de la profesora, reconocer a la profesora Jennifer Lorena Gómez, quien evaluó en sus dos cursos, promoviendo nuestro evento, a través de lograr constituir las mejores ponencias, las ponencias más destacadas en su asignatura, seminario de grado, del cual pues participaron nuestros estudiantes que vendrán seguidamente en las ponencias. Bueno, muchas gracias, Profelice. Este es el momento entonces de presentar las tres mejores ponencias de un total de 15, en la cual por supuesto participaron los estudiantes de novelo semestre. Estas son las siguientes. En primera instancia tendríamos el impacto de la responsabilidad social y empresarial en el sector salud, a cargo de los estudiantes Gisev, Tatiana, Ortiz Ariza, Juan Pablo Colorado Ardila y Freddy Giovanni Arroyo. Como segunda ponencia tenemos el título La contabilidad medioambiental financiera para las empresas, realizada por los estudiantes Sonia Patricia Medina, Nidia Marcela Castillo y María Alejandra Peralta. Cerraríamos esta parte correspondiente a las ponencias con los reportes de sostenibilidad, beneficios y retos a nivel empresarial presentado por los estudiantes Laura Alejandra Gual, Juan Diego Parada, Diana Carolina Huertas. ¿Con quién iniciaríamos el presentimiento? Muchas gracias, Profelice. Iniciaríamos entonces con la primera ponencia Impacto de la responsabilidad social y empresarial en el sector salud. Apreciados estudiantes, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Colorado y junto a mi compañera Gisev, Tatiana Ortiz y mi compañero Freddy Arroyo realizaremos la actividad número 9, ponencia Impacto de la responsabilidad social y empresarial en el sector de la salud. Vemos que en el presente trabajo buscamos establecer los aportes que realiza la responsabilidad social y empresarial en el sector de la salud mediante clima organizacional, liderazgo característico y en la relación con los impactos sociales que tienen una influencia en la percepción de los grupos de interés tanto internos como externos. También vemos como autores como Pérez cita que en aspectos económicos la responsabilidad social y empresarial impactan la baja satisfacción de los usuarios pues no tiene una aplicabilidad de prácticas en las cuales el eje central sea el paciente y no los intereses económicos que afectan la salud de estos pacientes. De igual forma, la responsabilidad social y empresarial tiene un amplio abordaje en diferentes problemáticas sociales teniendo un importante rol en diferentes organizaciones como el sector de la salud y es conocida como un modelo teórico que mediante estrategias impacta la igualdad basada en un punto de equilibrio para crear un valor en la ciudadanía. Es así como la responsabilidad social y empresarial presenta un impacto notable en las organizaciones del sector de la salud desde diferentes contextos ya sea del ético, social, económico, ambiental, estratégico o de grupos de interés. En este artículo se valoraron las investigaciones desarrolladas en torno al impacto de responsabilidad social y empresarial del sector de la salud y la metodología aplicada fue la metodología Prisma en la cual encontramos en una búsqueda sistemática de información de ocho bases de datos académicas en las cuales tuvimos un total de 41 documentos de los que igual les tomamos 12 para realizar el presente trabajo de investigación. Vemos que en impactos del estudio permite evidenciar la existencia de impactos generados por la responsabilidad social y empresarial en el sector de la salud ya que crea un crecimiento positivo organizacional de diferentes aspectos como el económico, ambiental o social debido a que diferentes grupos de interés sienten una mejoría desde diferentes puntos de vista del servicio. De igual forma, genera una fidelización de este tipo de entidades debido a que la estructura organizacional se favorece por la responsabilidad social, empresarial crea un liderazgo enfocado en el crecimiento empresarial del sector de la salud como un objetivo común de todos los grupos de interés en pro de la atención eficaz y eficiente. De igual forma, encontramos que en el crecimiento empresarial el alcance de la responsabilidad social y empresarial en el sector de la salud evidenció que efectivamente existe un impacto en este tipo de organizaciones pero que es un tema nuevo y que no tiene aplicabilidad en su totalidad en todas las entidades siendo importante su socialización, difusión e implementación por los resultados favorables que se evidencian. Se le gusta decir que las empresas prestadoras de servicios de salud público y privado generan responsabilidad social y empresarial mejorando la vida de los pacientes. De igual forma, la responsabilidad social y empresarial ya que los grupos de interés tanto internos como externos ven de forma positiva las políticas organizacionales que generaban un mayor control de recursos al tener como principio de actuar la ética en cada una de sus actuaciones. En los servicios vemos también que es la protección de la salud y la vida ya que cada uno de los campos políticos y compromisos por parte del personal prestador de servicios generaban resultados notorios. Vemos entonces que la responsabilidad social y empresarial impacta tanto en el crecimiento organizacional, en la ética, en los impactos sanitarios en los usuarios. Gracias por la atención prestada. Ahora tenemos como segunda ponencia la contabilidad medioambiental financiera para las empresas. Adelante, señores estudiantes. Buen día. Mi grupo está conformado por Nidia Marcela Castillo, María Alejandra Peralta y quienes habla son la Patricia Medina. Nuestra pregunta de investigación está enfocada a la contabilidad medioambiental financiera para las empresas. Introducción. La contabilidad es donde se registran las operaciones diarias de una empresa. Esto permite medir e interpretar la información económica la cual se utiliza para la toma de decisiones. Al implementarse en una empresa la contabilidad ambiental tiene unas ventajas como reducir costos. Bueno, tienen muchas, pero bueno, un ejemplo sería cómo reducir costos. Esto se obtiene mediante nuevos procesos que se aplican a la producción. Mediante la contabilidad medioambiental financiera se puede cuantificar los recursos naturales y las utilidades que estos generan. Se puede también obtener información para preparación de diferentes estados, pero lo que no tenemos el alcance es una información sobre la degradación del ecosistema por los procesos que se realizan en la producción de algún artículo o diferentes cosas. La metodología. La metodología que se utilizó, pues, se realizó una búsqueda sistemática que permite dar soluciones al interrogante planteado. Este es de tipo pico, donde la población a interrogar son las empresas, teniendo como base 45 artículos actos para la revisión, de los cuales revisamos 12 artículos. Como resultados, tenemos que la contabilidad facilita la información real a la entidad. Por otra parte, la contabilidad financiera proporciona información para decidir velar por un futuro de la empresa. Y la contabilidad ambiental, por su parte, se define como ciencia que busca destinar recursos a los factores ambientales con el propósito de reducir la contaminación ambiental. Discusión y conclusiones. La contabilidad es una técnica que sirve para registrar, clasificar, analizar y preparar estados financieros. Por otra parte, la contabilidad medioambiental es controlada, es una controladora racional de los bienes de propiedad que por medio del poder económico y financiero ha ocultado los problemas que trae el abuso a la naturaleza. La contabilidad ambiental busca controlar la gestión ambiental, esto es de acuerdo a las NIC 1, 2, 16 y 37, pues donde se establece, se determina cómo se deben reconocer las provisiones y los activos medioambientales. En conclusión, la contabilidad ambiental lo que busca es reducir y eliminar el disparo ambiental que genera en el ente económico en la producción y distribución de esos productos. Es indispensable tener fuentes eficaces para innovar productos que no degraden o acaben con el medioambiente para así mayor utilidad. entonces lo que busca es mejorar a mejorar y mejorar la contabilidad que mediante el medioambiente permita analizar los factores que afectan directamente el medioambiente para tratar de mitigar y de favorecer ese impacto que se está llevando por parte de las empresas. Finalmente, cerraríamos esta parte de nuestro evento con los reportes de sostenibilidad, beneficios y retos a nivel empresarial. Aprender a los estudiantes, adelante. Cordel, saludo, mi nombre es Laura Guales y hoy vamos a realizar la presentación de nuestro artículo de revisión sistemática reportes de sostenibilidad, beneficios y retos a nivel empresarial. Inicialmente, vamos a describir que los reportes de sostenibilidad son los encargados de describir la complejidad de los aspectos no financieros. Sin embargo, estos también se ajustan al enfoque del valor económico y financiero en el ámbito social y ambiental. Entonces, los reportes de sostenibilidad tienen como beneficio que son una herramienta que ayuda a identificar el efecto de los impactos sociales y ambientales que son causados por las actividades económicas de cada organización. Para esto, entonces, realizamos la revisión sistemática a través de la metodología Prisma, la cual nos permite sustentar el por qué seleccionamos 12 artículos específicamente. Entonces, utilizamos la ecuación de búsqueda Benefit or Advantage and Sustainability Reports or Sustainability Reporting, lo cual nos permitió realizar diferentes criterios de búsqueda dentro de la base de datos EBSCOhost. Los filtros que se utilizaron dentro de esta base de datos fue el título, texto completo PDF, fechas entre 2003 y 2023, tipos de artículos académicos, utilizamos también todas las bases de datos dentro de la base de datos EBSCOhost y el idioma que seleccionamos fue inglés. Ahora, con base en los 12 artículos que seleccionamos para esta investigación, se identificaron que existen diferentes tendencias respecto a los beneficios de los informes de sostenibilidad a nivel empresarial. Entonces, estos los agrupamos en tres categorías, que son reportes de sostenibilidad como herramientas de divulgación, reportes de sostenibilidad como herramientas en la toma de decisiones de los inversores y finalmente los impactos sociales y ambientales de los informes de sostenibilidad, beneficios y desafíos empresariales. Entonces, respecto a los reportes de sostenibilidad como herramienta de divulgación, se sabe que los reportes de sostenibilidad en general son los encargados de demostrar cuáles son los impactos de nuestra actividad económica respecto a el ambiente y a la sociedad. Sin embargo, existe una norma o unas directrices que son las encargadas de establecer cuál va a ser el desempeño económico, ambiental y social como nos indica PINENO 2013. Entonces, el Global Reporting Initiative son estas directrices que abarcan temas específicos como lo es integración, implementación e integridad, las cuales más de 1.500 empresas hoy día a nivel mundial implementan dentro de sus reportes de sostenibilidad. Ahora bien, cabe resaltar que el utilizar los reportes de sostenibilidad no quiere decir que se utilicen estas directrices. sin embargo, el objetivo de utilizar estas directrices GRI es garantizar la calidad de la información en los reportes de sostenibilidad. Un cordial saludo, mi nombre es Diana Carolina Huertas, como segundo resultado tenemos los informes de sostenibilidad como herramienta en la toma de decisiones para los inversores. En este tema, pues en primer lugar vemos que los reportes sirven como una herramienta que ayuda a orientar a los inversores sobre los probables riesgos y las oportunidades que se pueden tener en una organización. Siendo así, pues el resultado del desempeño no financiero de una organización, el encargado de medir, por ejemplo, pues cómo afectaría la riqueza a los inversores. Ahora, pues si el inversor busca adicionar su dinero en inversiones sostenibles, es fundamental proporcionar los informes de sostenibilidad que describan aspectos sociales y ambientales y que sean examinados por entidades externas, como las firmas de los contadores públicos que garantizan la fiabilidad de esta información. Y en este tema también se considera que las empresas deberían ser más responsables ante las partes interesadas y para esto pues centrar sus esfuerzos no solamente con fines de lucro, sino también buscar planes de acción que les permita aportar en la construcción organizacional en favor de lo social y lo ambiental. Como tercer resultado tenemos los impactos sociales y ambientales de los informes de sostenibilidad en cuanto a beneficios y desafíos empresariales. Entonces, en primer lugar, en la actualidad hay una mayor divulgación de la sostenibilidad ambiental social, además, pues de ser transparente sobre los valores y objetivos, ésta implica medir y comunicar el desempeño en aspectos como condiciones laborales, políticas ambientales y construcciones en la comunidad. Ahora, en relación a la transparencia y a la medición sostenible, se puede evidenciar que son impulsadas por el interés público en cuestiones ambientales y sociales y lo anterior se alinea con los objetivos del desarrollo sostenible que es reconocido por las Naciones Unidas. Ahora, en cuanto a los beneficios, mejoran la reputación al comunicar prácticas sostenibles que construyen una imagen positiva en la comunidad, lo cual, pues, otorga a las empresas una especie de licencia social para operar en una sociedad que sea cada vez más preocupada por ser sostenible. Y finalmente, los informes de sostenibilidad a pesar de que presentan múltiples beneficios, aún se enfrentan a varios desafíos significativos que incluyen, pues, la carencia de estándares globales, la falta de auditoría asociada y la no obligatoriedad universal en el sector público. En conclusiones, pues, vemos que a medida de que las empresas cambian y la conciencia crece, pues, los informes de sostenibilidad se vuelven herramientas importantes porque es que eso no solamente son documentos, eso son formas claves de mostrar cómo una empresa se preocupa por el medio ambiente y por la sociedad. También se reconoce que en el mundo de los informes de sostenibilidad el pilar fundamental es el GRI. Esa organización, pues, desempeña un papel protagónico en estandarización de los informes de sostenibilidad a nivel mundial. Y por último, pues, es un logro importante los informes de sostenibilidad que ayudan a las empresas a comunicar sus prácticas sostenibles de manera clara y de manera simple y esto tiene un impacto positivo en la reputación de las organizaciones y en su relación con lo social. Gracias. Bueno, excelentes las ponencias, una felicitación muy especial a nuestros estudiantes, participantes a quienes una vez más reconocemos y exaltamos por sus investigaciones. Como reconocimiento se otorgará y enviará al correo el certificado de participante como ponente en el sexto encuentro de investigación contable de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Profe Luis, deseo la palabra para nuestra conferencia. Ahora viene, ahora viene, sí, una parte muy importante profesor Nieto, la conferencia de nuestro evento central y pues es grato para nosotros darle la bienvenida y un caluroso abrazo al profesor Hernán Alejandro Alonso quien nos acompaña y con el título de la ponencia El interés público y la profesión contable en Colombia un análisis del modelo de aseguramiento. Ahora bien, el profesor Hernán Alonso es contador público graduado de la Universidad Autónoma de Colombia especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia especialista en Revisoria Fiscal de la Universidad Militar Nueva Granada especialista en Contabilidad Internacional y Finanzas de la Universidad del Rey Juan Carlos tercero en España magíster en Ciencias de la Educación en la Universidad de San Buenaventura magíster en Contabilidad de la Universidad Gran Colombia consultor y revisor fiscal de múltiples empresas socio y gerente de la firma Account and Service limitada profesor e investigador universitario en pregrado y posgrado profesor Hernán nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación le damos la palabra adelante un saludo especial de parte de la Universidad de Cundinamarca de la sede de Chía donde yo actualmente me encuentro vinculado un agradecimiento muy especial a la Universidad Militar Nueva Granada de la cual de la cual también soy egresado de posgrado y pues hoy gracias a la invitación de la de la de la directiva de la Universidad de la Facultad de Estudios a Distancia pues comparto con ustedes esta ponencia que busca explicar un poco a profundidad del concepto de interés público en la práctica contable y su relación con el modelo de aseguramiento implementado en Colombia a partir del decreto único reglamentario 2420 de 2015 aquí lo que vamos a hacer es tratar de comprender un poco este concepto que es interpretado de la perspectiva de organismos nacionales internacionales relacionados con la profesión contable y examinar cómo influye este aspecto este criterio o concepto en la labor de los contadores públicos la ponencia pues examina el planteamiento del interés público para el contador en el contexto colombiano considerando las relaciones con el modelo de aseguramiento dentro de eso planteamos tres objetivos de trabajo uno era identificar la figura dada al interés público desde la visión de los organismos nacionales internacionales vinculados a la profesión la segunda era comprender en sí el modelo aseguramiento incorporado en columna bajo el 24-20 en 2015 y el tercero pues vamos a hacer una propuesta de conceptualización del interés público como un elemento inherente vinculado al modelo de aseguramiento en el ejercicio profesional contable el proyecto vincula unos elementos referentes o vinculó más bien en los elementos referentes un conjunto de textos revisados que se centran en el concepto de interés público y su relación en la contabilidad y el derecho se discutió en estos textos como el interés público es un concepto jurídico determinado que sustituye al concepto indeterminado utilizado anteriormente y se presenta una propuesta para la técnica de control denominada lesión del interés público también se abordó en este documento la relación entre el interés público y el bien común y se discutió cómo estos conceptos han sido afectados por las ideologías y la política además se reflexiona sobre el papel de la contabilidad en relación con el interés público y se destacan los cambios en el enfoque investigativo en la contabilidad y finalmente se presenta un análisis del concepto de interés público desde las corrientes funcionalistas y críticas de la contabilidad en general estos textos abordan el concepto de interés público y su relación con el derecho administrativo y con la contabilidad proponen el reemplazo del concepto jurídico indeterminado de interés público por una institución de determinación general utilizando esta técnica de lesión del interés público otros autores como Rodríguez restablece el vínculo entre el interés general y el bien común ambos relacionados con la dignidad de la persona y la toma de decisiones basada en costos y beneficios que son medidos digamos costos y beneficios medidos hay otros autores como unos textos de Viloria y Jiménez que también discutieron la relación entre la contabilidad y el interés público ellos hoy estas personas proponían una perspectiva crítica que trasciende de lo instrumental y financiero destacando la ética la responsabilidad profesional y el bien común como un elemento claro hay otro autor que es también relevante dentro de toda esta bibliografía revisada que es de la pobre que reflexionan sobre el concepto de interés público en la contabilidad señalando que es ambivo y que además se presta a múltiples interpretaciones tal vez inadecuadas y estos autores proponen una clara orientación para la profesión finalmente un autor también que fue relevante dentro de los análisis es Londoño y Bermúdez que realizan un análisis del concepto de interés público de la contabilidad comparando las perspectivas de la corriente ortodoxa y de la teoría crítica en conjunto estos textos más todos los demás analizados ofrecen diversas perspectivas sobre el concepto de interés público y su aplicación en diferentes áreas desde el derecho hasta la contabilidad este elemento fue el que estos elementos fueron los que tomamos como antecedentes luego hablando de aspectos teóricos y conceptuales planteamos un referente teórico referente teórico que se planteó para la investigación incluye la comprensión de la contabilidad como una práctica institucional y social se propone trabajar con la teoría jurídica y con la teoría ética objetivista la teoría jurídica distingue entre el derecho público y el derecho privado esta teoría destaca la importancia del bien común y de la protección de los intereses particulares como interés público y la teoría ética se centra en el concepto de egoísmo racional propuesto por Ayn Rand esta teoría ética objetivista de egoísmo racional plantea que la búsqueda del interés propio es siempre racional y proporciona una base propia para la ética en el negocio en general el marco teórico se enfoca en cómo se regulan las normas del derecho privado y la subordinación del interés privado como dinámica correlacionada y en la relación del bien común y el bien de los individuos en términos jurídicos conceptualmente se incluyeron unas definiciones que a nuestra manera de ver son importantes hablamos por ejemplo que el interés público se define como el beneficio neto obtenido y el rigor en los procedimientos en nombre de la sociedad hablamos que el interés privado se refiere a las pretensiones que satisfasan únicamente beneficios de determinados sujetos al libre arbitraje de los particulares hablamos que el bien común se entiende como aquello que influye a todos para lograr el bien de todos y que consiste principalmente en tener los sistemas sociales instituciones y entornos que funcionan y que benefician a todas las personas también hablamos de que el aseguramiento en la profesión contable se refiere a dar seguridad razonable sobre la información financiera obtenida a través o a partir de evidencia que es suficiente y adecuada permitiendo así al profesional emitir un juicio frente al grado de confianza de los usuarios de la información financiera como un marco legal en el proyecto de investigación pues obviamente vinculamos unas normas relacionadas con el ejercicio profesional las dos principales y fundamentales pues es la ley 43 del 90 que es la ley reglamentaria de la profesión de contador público que adiciona y modifica la ley 145 del año 60 que aún sigue vigente el reglamento de la profesión de contador público en Colombia y otras disposiciones propias de la profesión también esto vincula al profesional en una estructura jurídica de su práctica profesional de su praxis en torno a la observancia de ciertas normas y reglas de trabajo ético que proponen desde el estado a través de esta regulación como un propósito y también como una función social para el profesional esto en relación con obviamente la protección de lo que denominamos el interés económico común por otro lado otra norma o marco legal importante fue el decreto 2420 del 2015 desde luego es un decreto único reglamentario de las normas de información contabilidad información financiera y aseguramiento de la información y se dictan otras disposiciones con sus anexos respectivos correspondientes por sí el decreto 2420 contiene a la fecha seis anexos que dentro de ellos está el anexo 4 que es el anexo que vincula las normas de aseguramiento de la información estas normas incluyen el código de ética internacional contable para contadores y está obviamente las normas de auditoría las disposiciones para prácticas de auditoría las normas técnicas de servicios relacionados las normas de servicios asociados y las normas relativas a información no financiera para poder hacer un trabajo de aseguramiento este pues es un reglamentario obviamente este decreto es un reglamentario de la ley de convergencia 1314 2009 cuyo propósito fue autorizar al presidente de la república intervenir en la economía expidiendo un marco de normas contables de información financiera y aseguramiento como un sistema único y homogéneo de alta calidad en atención al tema del interés público metodológicamente durante la investigación pues hablamos de una investigación que se llevó a cabo con el objetivo de hacer una descripción y hacer una explicación del uso del concepto de interés público por parte de los profesionales contables en Colombia y pues se vinculó este concepto al modelo de aseguramiento es obviamente naturaleza cualitativa se utilizó como metodología un enfoque de carácter fenomenológico hermenéutico que permitió profundizar en las perspectivas y experiencias de los profesionales contados para eso pues la técnica e instrumento de recolección de datos que se utilizó pues fue en principio la recolección de datos a partir de entrevistas conversacionales de observación participante de unos cuadros de análisis y obviamente una codificación de términos y finalmente una reflexión de carácter fenomenológico en cuanto a la primera técnica de recolección de datos que es la entrevista conversacional se realizaron entrevistas en profundidad con contadores públicos en ejercicio en Colombia estas entrevistas permitieron explorar las percepciones a partir de las experiencias de los profesionales con respecto al concepto de interés público y su relación con el aseguramiento de estos profesionales podemos decir que algunos son profesionales que llevan muchos años en el ejercicio profesional en la parte de la empresa y también otros con mucha experiencia y muchos años de trayectoria en la parte de docencia y pues su su experticia su conocimiento los temas nos permitieron hacer este tipo de entrevistas para hacer esa exploración luego hablamos de otra técnica de recolección que fue la observación participante que se llevó a cabo una observación participante en retornos profesionales como empresas de auditoría departamentos de contabilidad esto proporciona una comprensión más profunda de cómo se aplica el concepto de interés público en la práctica contable cotidiana luego se hicieron también los cuadros de análisis estos cuadros de análisis permitieron organizar y sintetizar la información recolectada de las entrevistas y las observaciones participantes y estos cuadros ayudaron a identificar una serie de patrones y temas emergentes en los datos recolectados para crear una serie de categorías y codificaciones de términos que se realizaron a partir de elementos claves en los datos recopilados lo que luego permitió su análisis y la identificación de las tendencias en las respuestas de los entrevistados esta reflexión fenomenológica que luego se hizo como una técnica de análisis llevó a una reflexión sobre estas experiencias y estas perspectivas de los profesionales contables entrevistados y nos permitió tener una comprensión más profunda de cómo perciben y cómo ellos aplican el concepto de interés público en su trabajo para esto obviamente el procedimiento de análisis de los datos se realizó en varias etapas la metodología de reflexión fenomenológica hermenéutica tiene unos pasos establecidos a los cuales nosotros hicimos caso y que fueron aplicados a los diferentes objetivos de la investigación en primera instancia en el procedimiento de análisis de datos entramos a hacer una clarificación de presupuestos lo que hicimos allí fue establecer los presupuestos y suposiciones iniciales que guiarían la investigación incluyendo la definición preliminar del interés público en el contexto de la contabilidad luego de la recolección de experiencias profesionales se llevaron a cabo estas entrevistas y observaciones y se recoplaron los datos de parte de los profesionales con respecto al interés público y al aseguramiento también y en la parte de la reflexión fenomenológica se realizó como tal esa fenomenología de datos recopilados como les decía identificando temas y patrones emergentes en las respuestas de los entrevistados y esto implicó una interpretación profunda de las experiencias de los profesionales y finalmente en estos procedimientos pues se procedió a hacer una escritura de las reflexiones sobre las experiencias allí se redactaron reflexiones basadas en hallazgos de investigación también con ayuda a construir una comprensión más completa del concepto de interés público en la práctica contable en Colombia hecho todos estos elementos y planteado todo este esquema pues ya se procedió a hacer unas interpretaciones sobre el concepto de interés público que es lo que entra a los elementos de discusión de los resultados la discusión de estos resultados revela pues que el concepto de interés público en la práctica contable es interpretado de diversas maneras por los profesionales entrevistados esta digamos variabilidad en la interpretación sugiere claramente una falta de consenso en la profesión contable en Colombia de este concepto de interés público algunos entrevistados consideraron que el interés público es un principio fundamental que debe guiar todas las acciones y las decisiones contables lo ven como una responsabilidad ética y profesional que implica trabajar en beneficio de la sociedad en su conjunto estos profesionales el interés público para ellos es la razón de ser de la contabilidad y debe prevalecer sobre los intereses individuales o corporativos por otro lado contadores también expresaron un escepticismo sobre ese concepto de interés público argumentaban que como es ambivo también es subjetivo y sienten que puede ser utilizado de manera oportunista para justificar decisiones que en realidad benefician a intereses tanto privados como públicos o como el mismo gobierno esta percepción puede deberse en parte a la falta pues de esta definición clara y consensuada del interés público en el contexto contable colombiano y esto pese a que en los estudios preliminares hay unos conceptos desde el IFAC que fueron los que colocamos como conceptualización en este proyecto sin embargo en la realidad los profesionales desconocen profundamente este asunto también emerge un tema que tiene que ver con la relación del interés público y el derecho público y el derecho privado en estos elementos incluso echamos mano de los marcos teóricos jurídicos y obviamente la legislación y encontramos que la relación entre el interés público y el derecho público y privado genera opiniones también encontradas entre los contadores que se entrevistaron algunos creen que la contaduría debería gestionar procesos de información en el ámbito económico del capital privado y por lo tanto se asocian principalmente con el derecho privado ven que el papel como es como digamos como como se proporciona o como se se permite o se entrega información precisa y útil a las empresas y también pues obviamente a los inversores y que no necesariamente se actúa como defensores del interés público en un sentido amplio por eso algunos creen que es este tema de una gestión en el ámbito económico privado otros digamos que argumentan que el interés público se utiliza para dar importancia a organizaciones tanto públicas como privadas de esta manera consideran que la información financiera es relevante no sólo para los accionistas y propietarios de una empresa sino también para los empleados para los reguladores para los mismos consumidores y para la sociedad como tal en su conjunto para estos profesionales pues la contabilidad pública desempeña tiene un papel activo en la promoción como tal del interés público incluso cuando trabajan con entidades privadas y esto hace pensar en términos de derecho porque la teoría jurídica que relaciona el derecho público y el derecho privado tiene una un análisis de digamos de que a través de la historia jurídica se suprime el derecho de los individuos para darle paso al derecho público de las ciudades o sea el reconocimiento de lo que se dice en derecho romano las cívitas que quiere y que genera a través de su senado el derecho público porque esto nace en el derecho romano entonces así se empieza a desconocer los elementos del derecho de los individuos para hacer como doblegarlos como para esclavizarlos digamos en un sentido un poco amplio a través de una dominación jurídica y entonces con eso se pretende eliminar un poco el derecho de los individuos para darle paso al derecho público y entonces relaciona el interés público con estos asuntos decir que se considera que el interés público es la protección del derecho público de todo lo de todos sobre el derecho de los particulares y hay un elemento de análisis que también genera controversia en este asunto finalmente en los temas de aseguramiento y la relación de este aseguramiento con estos asuntos del interés público en cuanto a la relación los contadores establecieron a través de sus diversas opiniones que algunos creen que en la práctica como tal no siempre se piensa en interés público durante un trabajo de aseguramiento bien sea con revisoría fiscal o bien sea con una auditoría externa se centran en cumplir los procedimientos técnicos y las normas de aseguramiento pero pueden no reflexionar profundamente sobre cómo este trabajo impacta en la sociedad en general y esta perspectiva sugiere una desconexión entre el aseguramiento y el propósito más amplio de servir al interés público hay una desconexión planteada desde algunos de los profesionales entrevistados de igual forma por otro lado otros profesionales destacan la importancia de asegurar la información correctamente como una forma de generar confianza en la sociedad ven el aseguramiento como un medio para garantizar que la información financiera y no financiera sea precisa y tenga un nivel de confiabilidad importante consideran aquí que al hacer esta esta labor correctamente están contribuyendo directamente al interés público al facilitar una toma de decisiones bien informada por parte de los usuarios de la información fijémonos un poco de los resultados que se han analizado producto de este trabajo de investigación con un enfoque de carácter fenomenológico hermenéutico luego de estos resultados o estos hallazgos encontrados pues podría plantearle los siguientes elementos a manera de conclusión uno es que hay una diversidad de interpretaciones del interés público el concepto en la práctica contable en Colombia es interpretado de diversas maneras por los profesionales entrevistados y eso refleja una falta de consenso claro en la profesión lo que a su vez puede tener implicaciones para el elemento de aplicación ética y también para establecer la responsabilidad profesional en la contabilidad como tal una segunda conclusión es que esa relación entre el interés público y el derecho público y privado en la contabilidad genera también opiniones encontradas algunos se centran principalmente en el derecho privado y ven su papel como una forma de facilitar información a entidades privadas mientras que otros creen que la contabilidad debe tener un enfoque más amplio que incluya tanto el sector público como el privado bajo el concepto como tal de interés público y a manera de tercera y última conclusión hablamos de la relación entre el aseguramiento y el interés público que resulta ser también compleja aquí nuevamente algunos profesionales contables pueden no siempre considerar el impacto del interés público en su trabajo de aseguramiento lo que sugiere que existe una necesidad de una mayor conciencia sobre este aspecto sin embargo otros ven el tema del aseguramiento como un medio para contribuir directamente al interés público al garantizar la confiabilidad de la información de estas conclusiones como tal pues podemos decir que conceptualizar el interés público resulta o ha resultado un poco también complejo debido a los resultados tanto obtenidos de los datos como de las conclusiones que hemos manifestado y más bien surgen unas recomendaciones al respecto obviamente la primera es que hay que entrar a definir claramente el interés público es fundamental que los organismos reguladores en Colombia incluso las asociaciones profesionales gremiales en Colombia trabajen en conjunto para desarrollar una definición clara y consensuada del interés público en el contexto de contabilidad esto ayudaría a proporcionar una base sólida para la toma de decisiones éticas y profesionales en la contabilidad una segunda recomendación iría en cuanto a que es necesario una mayor mayor énfasis en la formación ética la formación y el desarrollo profesional de los contadores en Colombia debería incluir un mayor énfasis en la formación ética y la responsabilidad profesional esto pues ayudaría a garantizar que los profesionales estén debidamente preparados para considerar el impacto en el interés público en la realización de su trabajo diario y aquí adicional quiero hacer como una una análisis ya un poco más personal sobre unos elementos que tienen que ver con la formación profesional dentro de los currículums académicos de las universidades porque uno ve con alto nivel de preocupación que algunas de las universidades que existen en el país el tema de formación ética lo tienen en la parte del contador público lo tienen vinculado a un curso transversal o un módulo o un núcleo transversal de ética general digamos trabajada dictada o gestionada desde el área de humanidades de las universidades no estoy en contra de que haya una formación ética humana pero si preocupa mucho que no haya una formación ética profesional porque la contadoría pública tiene una formación ética muy especializada es decir no es una ética general humana sino es una ética que está orientada a partir de una deontología construida por la misma profesión no sólo a nivel nacional como está explícita en la ley 43 sino también a nivel internacional y esto vincula una serie de elementos propios para poder concretar digamos la protección de lo que denominamos en interés económico común o bien común a través de una serie de amenazas categorizadas a nivel global y con unos elementos de salvaguarda profesional que permiten decisiones éticas adecuadas en el ejercicio y en la praxis por lo cual ese mayor énfasis en la formación ética debe ser con mayúsculas digamos para las universidades no es aceptable currículos donde no existe un estudio especializado en un curso módulo como le llamen de ética profesional contada sino que se asimile que la ética es una formación genérica desde las ciencias humanas cuando cae una ética especializada entonces si es es muy digamos preocupante que las universidades por efectos de costos o por algunas dinámicas tratando de modernizar tratando de hacer transversalidades pues desdibujen la formación ética especializada a través de la formación ética humana en lo que digo nuevamente no estoy en desacuerdo que hay una ética humanística una ética de valores cívicos es transversal a todos los cursos y que en cada curso los docentes deben enseñar ética ese no es el asunto porque aquí hay unos elementos de dilemas morales de definición y conceptualización de lo que es ética como una reflexión de la moral profesional el conocimiento conceptual de los principios la identificación de los elementos de amenazas y salvaguardas que incluso por eso todo despacho profesional tiene que tener un código ética profesional de su despacho que es por norma técnica profesional tomado de los principios generales y esto no está sucediendo en los despachos profesionales una cuarta recomendación de que surge de esta investigación tiene que ver con el con digamos el alcance como tal de la investigación y los debates nosotros recomendamos que se fomente un mayor debate y discusión en la comunidad contable de Colombia sobre el papel del interés público en la profesión esto podría incluir conferencias seminarios publicaciones que aborden la temática del interés público de diversas perspectivas pero que contribuyan a esa discusión y ese gran debate sobre estos asuntos como un asunto también de la investigación retomando las bases teóricas del racionalismo ético de Ayn Rand podemos plantear por ejemplo que la ética profesional sumada al concepto de la Federación Internacional de Contadores Públicos de la IFAC es un elemento que en protección de lo que denominamos bien común o bienestar como tal propósito o función social de la contadoría pública de proteger el interés económico común hay que analizar que en la sociedad todos los seres humanos tienen interés primero pues la sociedad es una unión de individuos cierto para conformar grupos de relaciones a través de las cuales digamos fomentan la construcción económica pero a partir de los intereses de cada uno es decir quien de las personas no tiene intereses alineados con sus proyectos de vida en busca de un elemento como la felicidad propia o personal todos queremos tener en algún modo encontrar o llegar a ser felices en la vida y para eso tenemos un proyecto de vida nuestros proyectos de vida implican acciones con logro de metas para suplir los intereses que tenemos hacia el logro de ese proyecto de vida y por lo tanto ser felices entonces aquí hay un análisis y es racionalmente la ética profesional vinculada a los negocios requiere reconocer que existen intereses y como el contador público en función social de protección del interés económico común logra bienestar para todos y esto implica lograr una media entre los entre los excesos y las falencias de los diversos intereses que los individuos pretenden frente a una situación en la que el contador público debe dirimir esa situación entonces está el empresario que tiene unos intereses el empleado de la compañía que tiene unos intereses los proveedores de la compañía que tienen unos intereses los clientes de la compañía que tienen unos intereses algunos quieren todos quieren generar obviamente un contexto de negocios riqueza riqueza que les va a permitir a ellos obtener algún estado de bienestar y en ese orden de ideas el contador público se encuentra para gestionar el interés económico común como un interés propio profesional es decir es un ejercicio profesional utilizar el interés público como un medio para lograr el objetivo de proteger el interés económico general entonces aquí tenemos un asunto y es cuál es el interés entonces del contador público porque todos tienen intereses y el interés profesional también es el cumplimiento de su proyecto de vida dentro de una disciplina científica que es la contabilidad que permite unos elementos de cualidades como fiabilidad relevancia de la información vinculados a unos a unos unas características de mejora también y que a través de ese de esa disciplina científica también con fundamento en la matemática y en otros elementos pues busca propiciar justicia y equidad en términos de bienestar para todos protegiendo el interés económico de todos y esto implica que el profesional debe lograr establecer la media de todos los intereses y del propio en el ejercicio profesional como proyecto de vida para búsqueda de su propia felicidad sin sacrificar a otros y tampoco sacrificando su propio proyecto de vida en el momento y esto da lugar obviamente a lograr justicia y equidad a través de sus decisiones de cómo presenta información cómo revela información o cómo asegura la información en términos económicos para que todos logren un estado de bienestar y aquí digamos que la protección del interés económico se convierte en la suma de los intereses de todos los agentes que intervienen y en los cuales el profesional que también interviene en el asunto dirime la situación en ese propósito de interés público o el interés o la protección del interés económico común que luego la corte constitucional y el consejo de estado han interpretado como interés público entonces aquí pues basta un análisis muy fundamentado en estos asuntos para iniciar esta discusión este debate y esta discusión a la cual nosotros buscamos que se se haga un llamado desde las universidades y a establecer una clase una cátedra como tal de ética profesional especializada que ayude al profesional contable en este trasegar dentro de la cotidianidad bueno esto es como los elementos de análisis que dejo allí la investigación ya fue concluida de esto tenemos en en estudio por parte de algunas revistas algunos artículos vamos a ver si en el corto o mediano plazo ya están publicados y puedan ser de acceso para la comunidad profesional y académica y bueno no siendo más agradecerles la posibilidad que nos dan de participar de esta información desde la universidad de cundinamarca de la sede chía un abrazo fraterno profesional a todos y nuevamente un agradecimiento a la institución educativa la universidad militar nueva granada a la facultad de estudios a distancia a las directivas que abren estos espacios muy importantes para todos para el diálogo y el conocimiento de las investigaciones que se realizan en las demás universidades bueno eso es todo de mi parte y espero nuevamente poder en una próxima ocasión volverme a presentar por estos espacios muchas gracias bueno que tal profesor no muy grato excelente charla profesor muchas gracias definitivamente un tema muy muy interesante para llevar y para seguir investigando sobre él que yo sé que es la temática que usted en este momento de investigación está manejando y no sé profesor nieto ya tenemos el cierre de nuestro evento no pues solamente nos resta entonces agradecer a los profesores a quienes han participado apreciados estudiantes y demás a este sexto encuentro de investigación contable los invitamos entonces para nuestro próximo año cuando desarrollemos entonces el séptimo encuentro de investigación contable un fuerte abrazo para todos hasta pronto y una vez más gracias por su asistencia y participación hasta pronto muchas gracias Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!